Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio! ¡Yoroshiku! ¡Empezamos! ¡Hajimemas! Nos espera este gran ítem que es SODES y después veremos el YODES. Son dos ítems tan, tan usados que tenemos, como casi todas las lecciones de lo básico, masterizarlo totalmente. SODES significa algo así como DICEN QUE, al parecer, se dice, se escucha, es el conocimiento popular o también son cosas que dicen medios informativos. Vamos a ver los primeros ejemplos. NEWSU NI YORU TO AMEDASO DES. ¡Míralo bien! NEWSU NI YORU TO AMEDASO DES. Vemos dos elementos nuevos que no habíamos visto hasta ahora. Uno es NEWSU NI YORU TO. ¿Qué es esto? ¿Tenemos que buscar el verbo YORU? ¿Y NI y TO son partículas? ¿Qué función tienen? Bueno, NI YORU TO se puede traducir como SEGÚN. Es la identificación de la fuente informativa. NEWSU NI YORU TO SEGÚN dicen las noticias. Y luego esto lo complementamos con el SODES. AMEDASO DES. NEWSU NI YORU TO AMEDASO DES. NEWSU NI YORU TO. ¿Cómo se traduce esto? Según dicen las noticias. AMEDASO DES. ¿Qué es esto? Dan lluvia. Dice que va a llover. Este dice que no es para nada el verbo TO y más. Lo que quiero que aprendas aquí es que el NI YORU TO y el SODES tienen que ir juntitos. A veces se abrevia, a veces no aparece, pero está presente en el contexto. Lo que ponemos delante del NI YORU TO tiene que ser una fuente informativa, algo serio, algo que ha escrito alguien, algo que alguien ha publicado en un vídeo, que ha puesto por escrito, que ha hecho cualquier cosa, pero es información que recogemos. Por ejemplo, NEWSU NI YORU TO es según dicen las noticias. ¿Cómo es según dice el periódico? SHINBUN NI YORU TO. Según dice una carta, algo que no usamos ahora, pero vamos a poner carta. ¿Cómo se diría esto? Según dice la carta, va a llover. Sí, sí, solo tienes que poner eso, el nombre. TEGAMI NI YORU TO. Son dos partes. TEGAMI NI YORU TO. TEGAMI NI YORU TO. ¿Qué se traduce como? ¿Cómo se dice según la información meteorológica? TENKI YO HO es información meteorológica. TENKI YO HO es... Así, ¿eh? Lo vas a decir mucho, ¿eh? TENKI YO HO NI YORU TO. TENKI YO HO NI YORU TO. Y me terminas la frase siempre con este SODES. AME DA SODES. Vamos a decir, según un vídeo de YouTube. ¿Cómo es esto? No pienses mucho, es muy sencillo. YouTube no... Vídeo, o a veces usamos el término DÒO GA. DÒO GA es otra forma de decir vídeo. YouTube no... DÒO GA NI YORU TO. ¿Cómo me dirás según dice el gobierno, según ha publicado el gobierno? SÉFU es gobierno. SÉFU NI YORU TO. Ahora que ya tenemos identificado esta parte de NI YORU TO como una fuente informativa, mira los siguientes ejemplos y piensa bien qué están diciendo. Without. wow. Okay. Claro. Ya. No. Tanaka san no hanashi ni yoru to Tanaka san no hanashi ni yoru to Shiken ni ochita soo des Shiken ni ochita soo des Kino no news ni yoru to Jiko ga ooi soo des Kino no news ni yoru to Jiko ga ooi soo des Kino no news ni yoru to Estoy seguro que todos estos ejemplos te dejan muy claro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre este ni yoru to Y el soo des, que se traduce como Dicen que Según tal fuente Parece que se dice que Todo esto lo puedes traducir como quieras Pero mucho cuidado que el verbo Decir por sí mismo no aparece Solo tenemos que aprender La conjunción entre este Kumia base, la conjunción El Kumia base entre el ni yoru to Y lo siguiente que va a venir Va a ser el soo des Que veremos, la flexión es sencillísima Está muy cerca del to o moi mas Lo que quiere decir que Tenemos que agregárselo En lugar de tener que flexionar El verbo, el nombre o el adjetivo No, 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 no No, no, no No, no No, 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 vocale